Hicieron su versión rock de Barney. Estamos aquí en Zona Backline y estamos de invitados a Jipe, mi hermano carnal. Y estamos aquí en Zona Backline y es que este es el coro y todos vamos a cantar hoy. Hoy, hoy, hoy. El rap no significa de apariencia o vestimenta, significa de hacer conciencia y que cabe algo en tu cabeza. Por eso mi rima va con destreza, voy a improvisar y un saludo pa' la cámara. Rap directito de Ekatepec, directo de La Presa. Un aplauso, un aplauso. Porque mañana vamos a ir a Tepetongo, vamos a cortar a ese mentiroso juego. Él me engañó, me dijo perra ultrajada, me sacó la pistola en un baño público. Y ahí vemos cómo te están empezando a tatuar, mi querido Fernando. Así es, mi primer tatuaje, como lo mencionabas, mi paso de niño a hombre. O sea, ¿qué se siente, Fernando? Ahí vemos tu cara de me está llevando la chingada. Me está llevando la chingada. Sí, sí duele, sí duele. Mamá, discúlpame, te he fallado porque sí duele. Mira mi carita. Perdóname por mi vida loca. No sabía qué hacer. Se ve el cambio de color de piel a amarillo. A lego. A lego, exactamente. O sea, él quiere más, güey. Él quiere los labios. ¿Qué fue? Zona Backlight se deslinda de los plumones que acabas de usar. Exactamente. Bueno, ahí está tu obra de arte, güero maya. ¿Nos podrías explicar qué tipo de arte es esto contemporáneo, postmoderno, por favor? Cubismo. Cubismo. Guau. Desde Puerto Rico para el mundo. Hola, yo me llamo Hawk, representando a los Yukon, transmitiendo desde el cerro en el cuarto de rock. Hoy faltó Arturo Jiménez, guitarrita cuando quiere, pero para las cervezas es nuestro patrocinador. Gracias a Zona Backlight que vino a representar, porque nadie está solo y estamos pa' apoyarlo. Aprendimos desde morro porque somos bien amigos, con cigarros o con porros. Sacar unas chelas. No veníamos preparados, pero no lo van a pasar. Querido Rix contra... El borracho. Eduardo, gracias producción por el nombre, siempre se me olvida. Ay, Eduardo está cabrón, Rix. Eduardo está cabrón, Rix. Creo que vas a perder. Ahí está un poco, sus lágrimas de Rix ya están saliendo por ahí. Ay, la verga. La verga. Gracias a ustedes por haberme invitado Y ha sido un verdadero placer estar entre ustedes Ustedes ya sabrán amigos, aquí en Zona Backline es clásico, va a ser una dinámica Sabemos que ustedes crecieron en un barrio bravo que es la nueva alzacualco Entonces vamos a aventar una partida de Rayuela ¿Saben jugar Rayuela? Como no Zona Backline con el buen Rick Pues perdimos vergonzosamente ante textiles Fui a play al Carmen Bueno no importa, se puede decir que sería cierto Es YouTube, no te preocupes Entonces fui a play al Carmen y estaba solita, solita sentada en la playa Y se acerca uno de estos señores que te venden como paquetes de ir a bucear Entonces me dice ¿De dónde nos visita? Y yo ¿De Chile? Ah de Chile ¿Y cuánto llevas acá? Y yo ¿Llegué hoy? Claro, él pensaba que yo estaba de Chile Y me dice ¡Ay de Chile! Y ya probó el Chile mexicano Y me dice yo ¡Ah! El mexicano siempre tiene que estar vivo Pero claro, pero él pensaba que yo no sabía Porque obviamente cuando yo llegué a México ¿Qué es esta Correa? Mira, estoy en mi casa ¿Se te va a decir que quieren tener sexo? Solo Quería ver si podías venir para, no sé, armar algo No puedo ¿Por qué no? No estoy en mi casa ¿Dónde estás? No estoy en mi casa ¿Con quién estás? ¿Eh? ¿Con quién estás? ¿Con mi mamá? ¿Segura? Sí Pues tráetela Pues si quieres tráetela Sí, no, no es que no estamos en mi casa No importa, yo pago el taxi Estamos en esa No importa, tengo dinero Tráetela Cálmate A ver, pásala a tu mamá ¿En serio? Sí, pásamela ¿Sí? ¿Bueno? Buenas tardes señora Buenas tardes, ¿quién habla? Irving, el novio de Andrea Ah, mucho gusto ¿Qué pasó? Este, quería ver si Dejaba venir Andrea a mi casa ¿Cuándo? Hoy No, pero estamos Estamos lejos No estamos en la casa Lo que le decía Como aquí ahora regresaría, ¿no? Este, no Yo creo que nos vamos a quedar Regresaríamos mañana Es que siento que no me aman Que me engañan ¿Quién? ¿Andrea? Sí A ver, así igual Puedo pasar un poco Como una persona Pero a ver, habla como Un chilanco naco Así que digan Ah, pues al chile Yo qué sé Yo qué sé Chile, güey Pero así se nota Pero me sale mucho mejor Que tu acento chileno Déjame decirlo Es que yo nunca Era un evento Así como Tenso Y ya nos tocaba Cantar a los nacos Y de pronto Pues me dieron unas 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 tremendas ganas De cagar Sí Y me estaba yo Cagando verdaderamente Así ya Ya ibas a subirte a tocar Ya estaba yo así Es cuando dice Me estoy cagando por tocar Pero así literal ¿No? Estaba yo cagando por tocar Entonces Estaba yo así Pero no así Porque en realidad Como tenía como chorrillo Pues no, no Ni siquiera así Estaba yo Más bien como sudadilla Como babeando Tenía ahí un ano Babeante ¿No? Y llegué Hecho la raya Pues a cagar ¿No? Entonces descubrí Cagué evidentemente De una manera explosiva Impresionante En donde me Sí Me manché Las nalgas Parte de las piernas Oye entonces Estuvo explosivo Calabaza Sí fue explosiva Una especie de arra explosiva Seguramente andaba un poquito mal Quizá me cayeron mal Los tacos de suave No sé Beto a saber Dijo Sí Entonces por favor El que no toma licor Es elixir Hala Bastante rico Bastante rico Bastante rico Entonces estaba comentando esto Ah también Cuéntale a la banda ¿Cuánto tiempo llevan? Tranquilo Tranquilo Vamos a la vez No A Twitter no ¡Uh! 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 ¡Ah! Él se les dijo Es un puta madre ¡Ah! ¡Fuerte más! ¡Hashtag! ¡Hashtag! Un fuerte Y dinos ¿A qué sabe? ¡Masticalo, masticalo! Al parecer está bien Al parecer no sabe feo No chingas ¿Se tarda en saber esos más? ¿Si tarda? ¿A qué sabe este chat? ¡Ap! 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 ¿Sí está culero? Entonces le tocó calcetines sucios Por hoy se puede soparle a Fernando de Sonaracrae para que se dé un olor Dejemos que voy a echar Imagina que tienes 5 minutos y te vas a morir Que te acaba de decir el doctor ¿Sabe que usted tiene una enfermedad muy culera? Tiene 5 minutos de vida Aunque sé que es difícil Hoy despierto en madrugada Y yo quisiera decirles Tantas, tantas cosas Y en un solo sentimiento Que llevo aquí adentro Yo quiero entender el tiempo Yo quiero entender el tiempo Pa' correr al contrario de él Yo quiero entender el tiempo Pa' que yo vuelva a ser Y así Encontrarte Y así Y buscarte Un aplauso para Raúl Rueda, por favor Les vamos a hacer una pequeña broma en cristal líquido No, bueno, pues es que tú A vos pensé No ¿Vale esto, chicos? Tenemos que decirlo que esto fue una broma, chicos Redes sociales Bueno, esto que estamos viendo es un canal de YouTube Llamado Backline Aquí en este canal se presentan diferentes personas Bandas, poetas, artistas La mayoría de ellos independientes Para presentar su arte, su trabajo Y lógicamente son entrevistados Y por diferentes chicos que pertenecen a este canal Están acompañándonos aquí Los creadores de Zona Backline Están Fernando, Ricardo y Mauricio Gracias por la invitación Ahora sí estamos intercambiando Fernando, Ricardo y Mauricio Gracias 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 Gracias